Jenny se enfrenta a Juan. ¡Yo quiero el divorcio! ¡Ya! Y mientras ella trata de pasar página. Fernando, te presento a la diva. Mucho gusto. Usted es hermosa. Canta que me digan de hermosa también. Juan se la pone difícil. La mitad de lo que tiene es mía. Mariposa de Barrio, a las 8 p.m. 7 centro. Las noches de Telemundo. Tienes que verlas. Tienes que verlas.